La atención a una denuncia recibida por el FBI, fue detenido Yudiel N. o Roland Franco, alias el coyote consentido, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la difusión de pornografía infantil, hechos ocurridos en el municipio de Comitán, Chiapas. Este sujeto fue identificado como un productor conocido de pornografía infantil en varios sitios de la red, con un total de 23 videos y 176 imágenes, el puerco, además de material de abuso sexual a menores.